Muchas gracias por venir a visitarnos, sean siempre bienvenidos. Y bueno, queremos contarles al público que este fin de semana, puntualmente, el día viernes, a partir de las 19.30 horas, se va a estar proyectando cineforo a cargo de uno de nuestros talleristas, que es Mauro Lallón, y se va a estar exhibiendo la película La teoría de los vidrios rotos. Así que bueno, esa actividad puntualmente es gratis, así que súper invitados para que vengan. Y después, el día sábado, es el día que tenemos nuestra vedette de fin de semana, que tenemos la verdad que la enorme alegría de recibir nada más ni nada menos que a Rosana Tadei, que es esta artista local de Uruguay, que bueno, también ella vive un poco en Suiza y un poco por acá, y bueno, van a estar presentando su nuevo disco, o parte de su nuevo disco, que la presentación oficial va a ser el 19 de abril en Montevideo. Y bueno, va a estar presentando parte de sus canciones de este nuevo disco, que se llama Raíces Aéreas, junto a Gustavo Echenique y Alejandro Moyo. Y bueno, también por supuesto que vamos a deleitarnos con sus clásicos. Y bueno, estamos la verdad que súper, súper contentos de poder traer a nuestra ciudad este tipo de espectáculos. Y eso se cobra entrada, ¿verdad? Sí, las entradas nos pueden gestionar a través del celular 099-847-011. Se conectan con nosotros, los socios o amigues, como les decimos nosotros de Casa Lorca, tienen un precio especial. Y con la entrada también incluye una cena, que vamos a estar preparando empanadas caseras para todos, y nuestro arroz con leche, que es la vedette de esta casa, que está a cargo de nuestra chef, Casa Lorca, Paola Viera, que es un clásico de Casa Lorca, el arroz con leche. Y bueno, también va a incluir la entrada un vaso de refresco. Se va a cobrar aparte lo que es bebidas alcohólicas. Y bueno, vamos a estar disfrutando el sábado por acá, en Florencio Sánchez, 758, esquinas Arandí, para quienes todavía no han venido a visitarnos. Estamos abiertos a que pasen por acá. Aparte de estas actividades que tienen previstas, ¿cómo siguen trabajando con los talleres? Bueno, los talleres están todos publicados en nuestras páginas, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos, no me quiero olvidar de todo, de alguno, pero tenemos el taller de escritura y lectura de Mauro Lallón, tenemos el taller de pilates a cargo de Inés Avelló, están los talleres de piano, que también queremos contarles que esta semana pasada, bueno, entre todes, nos trajimos el piano este divino que nos prestaron. El que era del señor Hugo Acuña, que fue una persona que se dedicó mucho a la música y que de hecho fue uno de los participantes de, creo que fue de la última orquesta típica que hubo Calminas, que se llamaba Tango Club. Él falleció hace un tiempito y, bueno, su señora Silvia La Rosa nos tuvo la gentileza de donar este piano, que es una maravilla, que también tenemos clases de piano, tenemos clases de guitarra a cargo de Álvaro Rodríguez. Y después tenemos círculos de mujeres, hay clases de yoga para jóvenes, talleres para niños de cocina, seguramente a la brevedad también vamos a tener algún taller de teatro. Todavía están llegando los talleristas, por suerte.